Papo decía no gustarle la situación que lo deportivo iba a matarlo viral crees que pasa eso ahora sí yo creo que está pasando deportistas que entrenen 50 horas por día y que tengan su nuevo público entiendo que también tengo otra edad el freestyle va evolucionando para bien o para mal acepto las adaptaciones admiro y sonrido de haber estado cuando esto no era así este pavo puede ganar en realidad es una tontería rapea 25 horas al día tú no rapeas tanto nada pero si te lo dices a chute a mí lo hace por dinero y quién lo hace por sentimiento creo que ambas cosas pueden convivir que no podemos permitir que una se coma la otra y que el que sabe hacerlas convivir de ir a ganar pero a la vez apasionado es el mejor algunos defienden este cambio de la escena me quitarías todo yo no le quitaría nada fue el curso que tomó y así creció se lo digo a los fanáticos no pretendan ni quieran quitarle nada a los artistas claro las cosas cambian obviamente hoy en día ya está en buenas manos mecha así los pibes lo quieren llevar a otro nivel y está perfecto lo que están haciendo el argumento va más a la base que podríamos manejar los freestylers en base a los entrenamientos que hacemos inclusive a las palabras que usamos yo creo que podríamos decir que llegamos a la batalla con un 25% de esa base que nosotros lo queramos preparar simplemente las mismas prácticas que que has hecho sabes es que no a un bajo porcentaje sin embargo hay enorme cantidad de repeticiones esto es lo que te digo cuando tú entrenas y practicas te da más pie a que hayan cosas repetidas bro y eso en el freestyle no puede pasar es lo contrario del lazarillo porque él viene sin autor pero tú te va sin título y los títulos son a ti como el lazarillo al autor eres la luna hijo de puta y te están cayendo bueno este concepto es muy muy obvio en verdad eres como la luna nene porque nadie ha visto tu cara oculta pero todos saben que la tienes no no quieras la guerra contra dios y sólo eres un cristiano si rapeas enfrente de dios como no ser un cristiano puedes no creer en dios pero no infravalorarlo puedes no creer en dios pero no infravalorarlo pantalones hablamos de máquinas de la información es increíble bro es un bagaje de información profesional y como un boxeador tienes que ganar para seguir manteniendo de arriba entonces creo que ahí se empiezan a pasar las mañas como bueno esto me hace ganar la competitividad hace cada cualquier cosa por ganar hay un debate de wey mucha gente entrena con palabras y luego le salen esas mismas palabras en el escenario y dice lo mismo que dijo en el entrenamiento sabes entonces es un debate muy cabrón porque ya han agarrado a weyes que les sale una palabra y dicen algo bien cabrón y luego les sale esa misma palabra en otro evento bueno hay gente hay gente que los pillan sin necesidad de palabras ni pollas porsche ese vídeo es increíble el de gassir repitiendo rimas es increíble durante el último tiempo se ha señalado la figura de gassir como hasta entrenado freestyle tan ingenioso a lo largo de este tiempo pues yo creo que es un poco por las influencias que tú desde el principio con gente como blon por ejemplo blon es muy de los referentes del ingenio y efectivamente así es tu eres la mascota de esta liga ha tocado contra blon acabé con su séptima vida y tú eres un suicida a este gato yo le quito la séptima vida este perfil de gallos es reincidente cuando se dobla si me canta parece la barrera si messi tira una falta un golazo por la banda igual que messi lo que le encanta parece la barrera si tiene una falta ellos se justifican cada uno tiene su proceso súper marcado pero es que no solamente los freestylers de ingenio los freestylers de métrica los freestylers más técnicos también haciendo un freestyle en mi casa con mis amigos y estoy rimando con hermético técnico y no sé qué luego puedo llegar a una competición y rimar con las mismas terminaciones claro pero uy bueno justo pausé en el en el caso de métricas y técnicas es muchísimo más limitado que un patrón normal que un concepto normal porque claro tú imagínate cuántas palabras tienen la terminación yo que sé is por ejemplo o er comer coger roer o sea es mucho más limitado mucho más limitado un rapper técnico y metriquero que alguien pues yo que sé que lo haga de manera normal no que se haga un patrón normal porque al final el metriquero tiene que hacer magia brother para que todo case y obviamente si hay salidas fáciles como por ejemplo esta de mister ego triste ciego que es también un juego de palabras pues claro pero es que no me puedes comparar la limitación conceptual del técnico del técnico y el metriqueo a la caja a la dificultad de un patrón normal porque tú en un patrón normal puedes decir lo que se te recante la pija amigo y de mil maneras diferentes pero claro cuando tú tecniqueas sueles hacer con una misma terminación suele separar las sílabas algo que hace mucho sal mucho sasco que es las multisilábicas y claro al fin y al cabo son propuestas difíciles brother no me puedes tampoco exigir que tenga que todo ser perfecto hermano veo mister ego otro triste ciego como viene mister ego un triste ciego que es doctor un cálmalo que no me ganas a la tira ahora me saca el malo a la cálmalo pero cálmalo me va al balón no me empeño no la prueba droga de diseño mira por ejemplo este determinación o sea que se te ocurre cuando empiezas a decir diseño pues en enseño luego empeño luego relleno de cuando quieras te lo enseño rima yo me empeño si quieres te enseño nuevas drogas de diseño ya como sabes que es la primera vez que rima esas palabras ya se trata de freestyle libre y dejar volar ya claro pero es que es siguiendo tu misma lógica es mucho más grave lo tuyo porque claro si un vato se va a la plaza a rimar a las 8 de la noche se echará cuatro freestyles en toda la noche y se vuelve para su casa y a lo mejor de ahí rescata dos cuatro conceptos que luego los tienen una batalla sin premeditar porque la mente es así hermano la mente se va mecanizando obviamente pero es que no me puedes comparar eso a que tú en tu casa te formatees o sea te comas 40 formatos diarios de fms brother porque al momento de tu comerte todo eso algo se te va a escapar obviamente amigo obviamente es mucho más fácil que un alguien que entrena se le repitan cosas a que un freestyler normal se le repitan cosas no es comparable no es comparable quizás lo que se te pueden repetir son las palabras pero para repetir ciertas palabras no tiene la misma carga para ganar esto hacen lo mismo estos gallos no que la diferencia clave para mí es que vosotros os basáis la construcción empieza por el de primera la construcción de ellos es un follow the leader o sea es voy diciendo voy diciendo voy diciendo y cuando me caiga me caigo la diferencia es el riesgo así lo dicen jurados oficiales yo a saco le permito más que a ninguno os puede sonar ventajista porque porque su propuesta es la más arriesgada amigos que es súper arriesgado y súper difícil de hacer o sea no está haciendo un pareado al uso claro una cosa innovadora desde que el jurado las valora de esta forma también se responsabiliza a los formatos por ser repetitivos y 80 veces con animación yo 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 por ser repetitivos eso ya es culpa del formato o sea ya pongan otra cosa todos hemos rima alguna vez con búfalo y si en tu mente está ese recuerdo de rimar con búfalo y de golpe te aparece algo de búfalo no piensa para rimel con búfalo en la primera comunión de mi prima ya pero inconscientemente tu cabeza es tu forma de pensar hablan de hacerlo de forma inconsciente entonces la cabeza al querer tener un pilar base ya lo primero que hace es recordar lo que ya has hecho con eso y a lo mejor se acuerda de una rima que tú ya ha soltado un concepto que tú ya tienes sólido y sabes que puedes decir con ese concepto claro porque tu cerebro siempre te va a llevar a lo seguro a lo que ya sabes que puedes controlar por eso te hablo de que los freestylers que practican tienen las cosas mucho más controladas por eso es muy raro que que se les caigan barras y así es bastante raro pero claro ahí está la diferencia de riesgo y tal pero claro la mente humana está programado para eso para que a medida que tú aprendes tomes menos riesgos en el momento en el que tú tiras una rima y te sale un estímulo yo que sea una palabra puede ser teclado por ejemplo la mente o sea tú obviamente pues quieres seguir fluyendo pero la mente siempre va a tomar un concepto ya preestablecido para hacerlo de manera segura me entiendes para que llegues al final del concepto de manera segura y no te caigas por ejemplo entonces si has visto por ejemplo algunos que literalmente se lanzan al vacío y lo que salga salió brother tú empiezas a rimar con vaso y a lo mejor de tanto que divagas terminas pensando en la chocha de tu madre por ejemplo pero ya eso eso es con conexión de conceptos y tal pero lo que te digo bro entre más practiques más más controlado tienes tu freestyle y lo chévere y lo mágico del freestyle es que tú no controles eso tu mente tiene que actuar sola y claro ya es incontrolable que en dos milisegundos tú selecciones una rima que tú ya sabes que ya tiraste hace años entonces no la vas a tirar es que es imposible brother tu casa arquitectura tecnología ingeniería y te sacas todas esas rimas en tu casa seguramente no se te da bien tosca te corto los brazos quedas como un oscar lo escuché en un podcast te corto los brazos y te dejo como un oscar el hecho de que ya tantas veces hemos rapeado con conceptos nos hace incluso repetir a mí me salieron conceptos que ya había dicho a veces repiten conceptos ya usados y a veces lo hacen sin temáticas porque en este caso es porque a de toque le tiraban mucho de viejo o sea que ya se debía retirar entonces no sé si será una preparada o mínimo una pensada pero es porque le tiraban mucho de viejo preparada tal vez por ejemplo esto de voz es un estímulo o sea la forma en la que él llega a esa rima es yo no siento las piernas y ahí su cerebro va por la segura que ya sabe que puede casar con eso y es yo te gano sentado eso es lo que como la manera como funciona su cerebro en el caso de trueno creo que fue que le había tirado una rima antes trueno no me acuerdo que en dado caso es una respuesta y llegamos a lo mismo un estímulo que lleva a un concepto que lleva a un punchline en algún momento si tú del estímulo se pierden varias varias partes para llegar al punchline hay algo raro tal vez un tema que no se había hablado traes un concepto que no estaba a cuento y ahí tú te vas dando cuenta de preparadas pensadas refritos repetidas y claro pero claro cuando tú empiezas esto con un estímulo es normal que tu cerebro vaya por la vía segura es algo normal que traigan la silla que yo le gano sentado empieza a hacerlo brutalmente de verdad dice que me folla acaba de fingir su puta sexualidad dice que me folla y es verdad ha venido a los gallos a definir cuál es su puta sexualidad bueno esto puede ser una preparada ya también te digo bueno esto también es un pensado bueno esto ya es una preparada bro creo que al final hay gente que es muy estudiosa que se lo toma pues eso como si fuera ajedrez hace referencia al ajedrez por ejemplo en el ajedrez el mejor ajedrezista es el que mejor practique el ajedrez sin embargo los ajedrezistas estudian teoría entonces los mejores ajedrezistas muchas veces son los que más teoría tienen a lo mejor los 10-15 movidas es pura teoría que se acuerdan y luego ya cuando entras como que al mid game pues ya ahora si se vuelve un talento puro